Debido a que la Plaza de Mariscos se encuentra ubicada junto al mar para facilitar el acopio de pescados y mariscos, se identificó que los desechos orgánicos, como intestinos, pieles y escamas, son arrojados al mar por parte de quienes laboran en este lugar, generando un impacto ambiental negativo al ecosistema marino. Francisco Guerrero, pescador que labora en el sitio, manifiesta que está consciente del daño que causan al tirar estos desechos al mar, pero no tienen otra opción ya que el carro recolector de la basura se tarda en pasar y cuando pasa no lleva todo. Ellos a diario reúnen alrededor de 250 kilos de desechos y afirma que no tienen otra opción que tirarlo al mar, ya que se empieza a descomponer y a generar mal olor. A partir de un encuentro se logró un acercamiento con la empresa Aguas de Tumaco por medio del componente socioambiental para volverse a reunir con esa parte de la población y buscar alternativas que permitan avanzar en la construcción de un territorio más sano. La situación se ha puesto en conocimiento de la Cámara de Comercio de Tumaco, quienes en calidad de socios aportantes del proyecto han manifestado su apoyo para brindar orientación a quienes trabajan en la Plaza de Mariscos de Tumaco sobre la importancia de formalizar las actividades comerciales por medio del programa Ruta para la Formalidad.